Lo de los desaparecidos, le vamos a encargar al subsecretario Alejandro Encinas que incluso vaya a Nuevo León con todo el grupo que tiene esa responsabilidad de buscar a desaparecidos en fosas, en barrancas, en los sitios donde los enterraron, le vamos a pedir a Alejandro que vaya. El detalle es que parece ser que si hay una intención, pero no hay acción, señor presidente. Por eso, va a haber acción, o sea, va a ir Alejandro a eso. Lo otro de los comerciantes.